En proceso de resolverse el problema de cierre de Garita de Loopville, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el problema del cierre de la Garita de Loopville, Sonohita, entre Sonora y Arizona, está en proceso de resolverse. Va ya en proceso de resolverse este problema. Se cargó en efecto, se congestionó esa frontera y ya se está atendiendo. De acuerdo al último informe de migración, ya está bajando el número de migrantes en la frontera y yo espero que pronto se normalice la situación de los puentes, de los cruces fronterizos. Eso es lo que puedo comentar. Es muy buena la relación comercial de Sonora con Arizona y de toda la frontera de México con Estados Unidos. Y se pueden presentar estos casos, ya ha sucedido, en el caso de Texas con Tamaulipas, pero es transitorio, se resuelve pronto. Porque a todos nos conviene que se mantenga la comunicación. No se ha agravado la situación, ya va en vías de solución. Los incrementos, volvemos a lo mismo, pues tienen que ver con problemas que se presentan en otros países, básicamente. Hay que atenderlos. Yo voy a seguir insistiendo en que tiene que haber una acción para la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, sus pueblos. Ya estamos viendo la disminución, eso es a lo que me referí y esperemos que siga bajando.